48 30 así aquí dice más el punto 36 observen esto se le pisa el pedal en qué es eso no le de hecho ponen aceite para poderle dar lubricar la hay que tapar la ok entonces hay que destaparla van a aflojar estos vamos a quitar 1 2 3 y van a jalar estos como los jalan así de vean esto el resarmador los jalo y jalo jalo entonces ya que está ahí ya va a tener acceso pero primero hay que quitar esta tapa del lateral se quita ok entonces estos hay que alinearlos aquí para poderla sacar se saca se alza y se jala así me voy jalando con la saco así ok entonces hay que aplicarle aceite porque como está seca pues esa es la razón en estas por estar secas se quebra mucho el engane que está allá abajo engane que se ve ahí al fondo se quiebra mire y para poderla cambiar hay que desmontar todo y si no le haya a batallar es mejor destapar y ahorrarse un poco de dinero entonces le voy a aplicar aceite aceite allá abajo aceite aceite con muchas ganitas recuerden que esta máquina a pesar de haber estado seca por años lo más seguro el aceite y vamos a checar y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. No entiendes? Gracias. Y era el Chituchito, el que burlaba por ahí. Gracias. 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 Gracias.